Viernes, viernes, que te quiero viernes, feliz viernes para todos mi gente linda de Trendeando. Bienvenidísimos a este programa donde yo sé que ustedes están esperando, como nosotros, reírnos a carcajadas y disfrutar de todos estos vídeos que han sido tendencia, novedosos, dramáticos, chistosos. Bueno, mejor dicho, vamos a ponernos cómodos y a gozar con esta programación. Eso sí, antes de cualquier cosa, debo felicitar a todos los solteros del mundo. Y ustedes preguntarán, ¿pero qué le pasó a Catalina? Pues hoy se está celebrando el Día Mundial del Soltero. Justamente hoy viernes, así que todos los solteros a gozar, a disfrutar, alzarse el vestido, no mentiras. Pero lo que sí es cierto es que, miren, la etapa de estar soltero es absolutamente deliciosa. Así que, felicitaciones a todos los solteros y a pasar bueno este fin de semana. Ahora sí, entremos en materia. Nuestra querida Angie Fajardo de Bogotá siempre nos da, digamos que el abreboca de estos vídeos que nos van a sacar muchas carcajadas. Al final, escogemos cuál será nuestro favorito. Pero comencemos de una vez, mi querida Angie, con estos buenos vídeos que han sido tendencia en los últimos días en redes sociales. ¿Qué tal Hernán, Cata y televidentes? Qué gusto saludarlos hoy viernes y nada mejor que terminar una semana y salir de la rutina con los mejores vídeos que se han convertido en tendencia. Precisamente en redes sociales les traigo este primer vídeo de un perrito que se convirtió en un integrante especial de la familia. Él lo entiende y lo tiene muy claro. Vamos a llamar lista Valentina, Mariana, Zeus, Zeus... Compañeros, hay que tener mucho cuidado mientras bailamos porque un paso en falso nos puede hacer caer en el lugar equivocado. ¿Qué tal un despertador sin programación y sin vacaciones? Hay que tener mucha batería que evitará que te quedes dormido o todo lo contrario, que mueras de un susto. El despertar de Pali. 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 Por favor, saquemos los favoritos de esta primera ronda. La verdad es que me interese casi que a todos. Bueno, lógicamente el de la caída en el matorral, ese me da un poquito de risa porque, oigan, yo he sido esa mujer caída en el matorral, he sido yo en algún momento de la vida y tengo buenas amigas que son protagonistas de estos videos. Lo que pasa es que no he tenido la suerte de estarlos grabando pues como esa amiga, pero son fantásticos. Pero no, 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 la llamada lista, la llamada lista del perrito me parece la cosa más bella del mundo y el infarto de la señora acostada pues con el gallo ahí al lado de la cama, no se lo esperaba. También me parece absolutamente divertido. Recuerden ahí que ustedes también los tienen que escribir en arroba trendeando tv cuáles son sus videos preferidos en esta ronda de todos los viernes de estos videos de trendeando. Nos vamos a comerciales, pero al regresar, Andy Fajardo continuará con este gran recorrido de lo que ha sido tendencia en redes sociales. ¡Gracias!